Éxito total, porque tú lo pediste, se abren nuevas funciones. Gaby Alicea presenta El Boricua es otra cosa. Un show de stand-up comedy para toda la familia que te hará morir de la risa. Con la participación estelar del Boricuita. El soltero más codiciado, Don C.F. Y el comediante más versátil de la sana comedia, Gaby Alicea. Ven a reír y entérate por qué ser puertorriqueño y ser boricua no es lo mismo. El Boricua es otra cosa. Consigue tu boleto en GabyAlicea.com 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 El Boricua es otra cosa. GabyAlicea.com 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 GabyAlicea.com